Hola amigos de Prensita, soy Grecia Sofía Castillo Alfonso y hoy venimos a la Cruz Roja Salvadoreña para aprender sobre el correcto uso de la pólvora. Hoy he traído unas preguntas para el correcto uso de la pólvora ya que se acerca Navidad y vienen los cohetes entonces tenemos que aprender cómo usarlos y no lastimarnos. ¿Cuáles son las emergencias más frecuentes que tienen relacionada a la pólvora? Pues más que todo son niños, niños quemados. A pesar de la concientización que se ha hecho pues aún se sigue utilizando la pólvora de mala forma. ¿Qué acción deben evitar los niños al manipular pólvora? No anden los cohetes en la bolsa. en la fuerza de pantalón o short. Y si utilizan pólvora que sus padres estén supervisándolo siempre, tener a la mano agua o si se ocasiona algún incendio o algún conato de incendio a causa de la pólvora. ¿Qué tipo de pólvora está catalogada como prohibida y por qué? Bueno, estamos hablando de los cohetes. En el caso de los fronteros, número 3 o sandigo, hay famosos silbadores. Aquí están los cohetes, los pequeñitos. En este caso, pues, sería porque la cantidad de pólvora que contienen es demasiada y puede ser dañina para alguna persona que esté manipulando estos cohetes. Y también, además, puede ser que las personas que tengan asma o algún problema respiratorio puedan salir afectados con ese tipo de pólvora. Sí, en el caso de que los cohetes lanzan humo, que es nocivo para nuestra salud. ¿Qué contienen los fuegos artificiales? Porque sabemos que hay muchos tipos de fuegos artificiales. ¿Pero qué es la base? ¿Qué contienen? Pues, muchos de ellos están hechos a base de azufre y también un tipo de glicerina, ¿verdad? ¿Quiénes son más propensos a quemaduras? ¿Niños, adultos o mascotas? Más propensos de ellos tres serían los niños, porque, pues, todavía no dimensionan lo que es el peligro de la pólvora. Los perros también, o gatos, que ellos buscan refugio y muchas veces están dentro del lugar en que podrían quemarse. ¿Cómo se clasifican los tipos de quemaduras y cómo los podemos diferenciar? Los tipos de quemaduras se clasifican en tres grados. Primer grado, segundo grado y tercer grado. Primer grado como el más leve y tercer grado el más grave. Podemos diferenciarlo en que el primer grado, quemaduras, solamente afecta la superficie de la piel. Y el segundo forma las famosas fábulas o llagas que contienen líquido en su interior. El depósito de tercer grado sería que ya afecta en lo más profundo de la zona de la piel. La visión ya se ve afectada sus bordes, hay rasgos negros, oscuros, y, pues, incluso puede haber pérdida de sensibilidad en la zona afectada. Claro que alrededor hay mucho dolor. ¿Cuáles son los primeros auxilios en una quemadura? Pues en las quemaduras leves se aplica agua en la zona o se humedece la quemadura más delicada posible. De no dañar la zona, la comida y el sufrido. En los segundos grados podemos aplicar agua, pero constante. Siempre es de trasladar a un centro de salud más cercano. Porque podría ser que no mencionemos la desinticación de la quemadura. Y esto podría traer también contaminación en nuestro organismo, dependiendo de la exposición que se tenga de la lesión. Bueno, amigos de Prensita, ya terminamos el recorrido de la Cruz Roja salvadoreña. Hoy aprendimos que los fuegos artificiales o la pólvora no es mala ni buena. Y si somos niños, acuérdense de tener supervisión de un adulto. Y siempre tener un botiquín a la mano y en casa. ¡Adiós, amigos!